Él es quien reina con poder Crado su fama tenaes Y su voz un eco sin final Todos proclamarán No hay nadie como Él Su luz radiante más que un sol Su amor y gracia derramó En Él encuentro sanidad Por siempre reinará No hay nadie como Él Ven adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios El vencedor que a la diestra está Ante su trono montes caerá No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Con tu poder se rompen cadenas Cantarán el cielo y la tierra Santo eres Jesús Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Con tu poder se rompen cadenas Cantarán el cielo y la tierra Santo eres Jesús Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Ven adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual 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 Cristo nuestro Dios El vencedor que a la diestra está Ante su trono montes caerá No hay otro nombre igual 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 No hay otro nombre igual